Con el auspicio de Digama, revista Rumbo Minero, revista Perú Construye, Asociación Peruana de Proveedores de Minas, Minera IRL. Bienvenidos a Rumbo Minero TV, bienvenido Juan José. Gracias Jorge, gracias amigos por acompañarnos. Bueno, esta semana regresando ya del PDAC de Canadá, como habíamos vaticinado, pues un gran evento de la minería. Realmente la presentación de Perú en el PDAC de Canadá fue realmente increíble. Muchas veces en los eventos que hemos sido, a veces la presentación de Perú no ha sido, digamos, la adecuada. Pero en este evento realmente yo creo que el Perú ha estado en el lugar donde debe estar, como un gran país para la minería. Muchos inversionistas interesados en proyectos peruanos, algo que habla muy bien del país. Algo de preocupación por estos temas tipo conga que están pasando. O madre de Dios, digamos. Y un descontrol cuando el gobierno quiere poner orden y autoridad, suceden estas cosas. En fin, el Perú está en la foto. Así es. Porque si no estamos en la foto, lo estarán nuestros vecinos, Chile y otros países que hoy en día quieren desarrollar con mucho auge su minería en el campo de la exploración. Y tenemos que poner las reglas claras, pues, ¿no? Somos un país lleno de mineral y no podemos seguir siendo un país pobre lleno de mineral, pero hay que poner las reglas claras, ¿no? Con respecto al medio ambiente. Así es. Y estos agitadores hay que, yo diría que el lugar de estos agitadores es al costado, digamos, dentro de una cárcel, ¿no? Porque estos agitadores lo único que hacen es hacerle mal al Perú, ¿no? ¿Sí? Ah, está bien. Muy bien. Que se aplique la ley. Así es. Lo más importante. Hoy estará con nosotros Eva Arias, presidenta del Comité Sectorial Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y presidenta de la Minera Poderosa. Con ella conversaremos sobre la ley de interdicción a la minería ilegal y su influencia en Madre de Dios. También nos acompañará Miguel Cardoso, director de Explosoport, especialista en exploración minera, quien nos hablará sobre la exploración minera en el Perú. ¡Gracias!